Por sus altos y sostenidos resultados en el desempeño laboral, así como por los méritos acumulados en la producción o los servicios, un grupo de trabajadores, colectivos vanguardias y dirigentes sindicales se congregó en el castillo de San Severino de la ciudad de Matanzas. De acuerdo con el decreto presidencial, la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia decidió imponer condecoraciones y títulos honoríficos en aras de destacar la consagración, eficiencia y actitud ante las tareas. De manos del diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, se le entregó la orden Lázaro Peña de segundo y tercer grado, así como la medalla Jesús Menéndez a trabajadores vanguardias. En medio de la batalla por la eficiencia económica, la impulsión de la producción y diversificación de bienes y servicios, la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia de Matanzas entregó una serie de condecoraciones y distinciones a un grupo de hombres y mujeres destacados. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias.